Página, tengo a tres protagonistas aquí de un programa que es éxito absoluto y que la semana que viene tiene su gran final aquí en la pantalla del 3. Estoy hablando de corte y confección y están con nosotros Juan Fabricio y Juliana. ¡Fuerte el aplauso! Estrellas ya hasta altura. Son famosos por la calle, todos los reconocen. Sí, sí, se vive intenso en la calle. Sí, por ejemplo, que la gente hincha por uno, por el otro, ¿cómo es? Y, viste, tipo, siempre te dicen tenés que ganarle a, o tenés que, pero no, pero la gente igual se copa mucho, está... Yo estoy feliz, no sé, los chicos, pero parece que la gente se... ¿Y vos tuviste un gesto hermoso que le hiciste participar? No lo quiso, viste, lo rechazó. ¿Pero por qué? Lo hubieses dado a mí. Él lo agarró, iba a dar todo. Bueno, pero el gesto vale. El gesto vale. El final que mostró un acto de bondad, un acto que tenía el corazón. Era bueno al final. Se lo rechazó. ¿Y por qué lo rechazaste, Juliana? No, creo que cada uno tiene que disfrutar de su pasada, abrir, cerrar, estar en el medio, todo es meritorio y que él disfrute de sus cuatro pasadas, que su público lo vea y yo quiero lo mismo para mí. Está muy bien, está muy bien. Ahora, Juliana, ¿le creíste lo genuino del acto? ¿O fue para la tribuna? ¿O fue para la tribuna? ¿Me hago el bueno? ¿Comparte mi final con Juliana? Yo pensé mal de él, te digo la verdad. Y a mí se piensa mal de Fabricio. Hay que esmerar y pensar bien. Yo no puedo creer. Por eso siempre me sé bien de vos. Sí, pero en realidad, en realidad, no, en realidad yo me parece que era algo que, y después se lo dije a los chicos también, como lo dije también con Juan, era algo que yo lo había pensado. Todos queríamos lo mismo, todos veníamos buscando el cierre del desfile. Por supuesto. Y me pareció que era algún gesto que dije, con el segundo, con el que esté atrás mío, porque iba a ganar yo, obviamente. Con el que esté atrás mío lo comparto. Justo fue Juli, me pareció. Si hubiese sido Juan, me hubiese sido con Juan. Tampoco con todos. Pero está bien, tuviste un gesto generoso. Está bueno. ¿Y por qué no odian tanto a Gerardo? No, no es odio. Odio no es. Es envidia, entonces, ¿qué es? No. Es competencia. No, en realidad lo que me parece que es, es falta de afinidad. Pero tampoco es falta de afinidad personal. Si no, es falta de afinidad a la hora de compartir, no sé, de diseño o de cosas. Pero es mal compañeros, Gerardo. Claro, son para nada. Son buenos compañeros. También en el día a día, por ahí, no compartimos tanto como con otros. Yo con ellos me llevo súper. Bueno, siempre pasa eso, ¿no? Claro. Es cuestión energética también. Por ahí te llevas bien para el momento de laburar, pero después no te ves mal. ¿Y cómo es trabajar con Matilda? ¿O bajo su sobre? ¡Oh, rima mala esa! Yo la amo. Acá la queremos a Matilda. Y a Andrea, que le mando un beso enorme a Andrea, que la amo a Andrea. Te lo más. Te pedí prestada, Andrea, a tus tres, Juan, Fabrizio y Juliana, porque quiero aprender. Y ya que estamos con expertos ya a esta altura en la materia, ¿no es cierto? Yo, el tema de la costura, no.